Hola chavos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal. Vengo y les traigo con todo un gameplay de Minecraft, quiero hacer una serie porque la verdad creo que ya llevo un año sin tocar Minecraft, sin jugarlo y me prometí que cuando saliera la actualización de Minecraft, el de las cuevas donde agregaron nuevos minerales, donde agregaron nuevos animales, donde agregaron muchas cosas, me dije a mí mismo, quiero crear un nuevo mundo con esa nueva actualización, quiero interactuar con ustedes, quiero estar un poco más cerca de la gente que quiere participar un poco en esto, así que los invito a abiertamente poner y escribir en los comentarios que les gustaría que hiciera en el mundo, esto no es Tortillaland, pero sí quiero crear un mundo donde la gente también participe un poquito más, así que empezamos. Bueno, vamos a comenzar rápido sin perder mucho tiempo porque luego la noche nos va a comer vivos y pues no creemos eso, quiero comentarles también que quiero agradecerles por todo el apoyo que he visto de algunas personas que bueno, se nota con los likes, se nota con las visualizaciones, la verdad yo nunca he pensado que gente que no conozco, gente que se topa mis videos pues en serio los ve y se entretiene, digo el último video fue ayudando a youtubers pequeños que me encanta esa serie porque veo material como que nuevo, no tan común dentro de YouTube, o gente que de verdad pone todo el empeño, todo el corazón en ese video que bueno, desgraciadamente no mucha gente se topa con el video y pues que mejor darles una oportunidad porque pues también ponen de su esfuerzo, de su tiempo, créanme que estando en su lugar pues ellos quieren lograr y alcanzar una meta que yo también quiero cumplir junto con ustedes y que mejor que darles ese apoyo mínimo con mi visualización, con mi like, con mi suscripción a esos canales. Ok, recolectamos esta madera, vamos a hacer de volada lo que vendría siendo la mesa de crafteo, discúlpenme si voy un poco lento, es que de verdad hace un chorro de tiempo que no juego al Minecraft, de verdad se los juro, se los juro, vamos a hacer esto, vamos a hacer pum, pam, 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 ahí está, vamos a, ay wey se escuchó, ay aquí está el panal, y se escuchó un zumbido en mi oreja, yo lo veo, este es un mosquito, pero no era una abeja, no era un mosquito, creo que mi parte favorita de jugar Minecraft creo que es el inicio, siempre ha sido el inicio de una partida de Minecraft por la recolección de objetos básicos, que se escucha, escucha un zombie, creo que escuchó un zombie caminar, si, o a lo mejor es arriba que están unas vacas o algo así, no sé, pero ya tenemos suficiente piedra para hacer un pico de piedra, vamos en corto de volada, pum, palos, pum, 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 pam, pim, pum, pam, 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 ok, vamos a seguir recolectando piedra, lo que les platico esto, yo esta serie la tengo pensada subir dos capítulos por semana, pero pues a lo mejor por semana nada más alcanzo a subir un capítulo, como dije al inicio del video quiero que este video participar junto con ustedes junto con los suscriptores que vayan llegando al canal, junto con los que vayan quiero que mi público sea como que más participativo de que oye Zack, puedes poner o construir esto en tal parte de la casa, o haz una casa de madera, o haz una casa hecha de piedra, o haz una casa hecha de lana o haz una casa hecha, yo voy a estar leyendo todo y voy a tomar el comentario como que la idea que más me gusta y que sea como que la poco común que haya en Minecraft en construcción o construir, no sé, o sea, de hecho nunca he visto, o bueno, no he visto pero sí, es muy raro en los mundos de survival que hagan una casa de lana, ah, pero no me acordaba que ahora está ¿cómo se llamaba? el para rayos, ¿no? creo que sí, en esta actualización ya añadieron el para rayos y ya se puede fácilmente construir y aislar los rayos, en serio, con esas cosas nuevas que han añadido, hasta siento que son mods o sea, ustedes no lo creen así, igual chicos como que ya no me considero un experto dentro del juego, yo la verdad acepto sugerencias, acepto comentarios ustedes son libres de comentar lo que sea pero algo que sea beneficioso para mí y para todos, de hecho uy, allá hay miel, sí hay miel, siempre los voy a estar leyendo, uy salió la abejita porque siempre hay que participar pum pum pum, ok, vamos a talar ya esto, ya hicimos nuestras herramientas y vamos por comida, acuérdense que la ay, pinche pico, acuérdense que la comida es muy importante al momento de empezar un mundo survival para los que también apenas están jugando al minecraft, recuerden que el sistema de golpeo está cambiado, o sea, cuando das un golpe hay una espadita como que en medio recargándose cuando ya está completamente recargada es cuando ya puedes dar el siguiente golpe porque todavía he visto muchos que golpean así seguidito y no haces nada de daño es hasta que la espadita se rellene y pum, das el hit yo para matar fácil hago los golpes críticos, los típicos que siempre hay en minecraft de que saltas y cuando estás en en caída, golpeas si me dejan, ahí está y cuando haces bien el ataque salen como que esas marquitas o esas estrellitas que salen al ladito del mob mira, pum pum pum, sí, así que esos son los golpes críticos, de hecho hay unas ovejas de volada porque recuerden que las ovejas son muy importantes para hacer la cama, sin lana no hay cama, entonces muy importante las ovejitas, ay wey lo mató la caída, ok, ya que tenemos comida y ya tenemos la lana para la cama pues hay que empezar a ver por donde podemos buscar un lugar pues más o menos bonito más o menos estable, más o menos adecuado para construir la casa, yo sinceramente siento que voy muy rápido para construir ya de una vez la casa, aquí más ovejas déjame las mato, aún me acuerdo cuando jugaba la versión 1.5.2 uh, tiempos aquellos donde no había tantas cosas como las hay ahorita, o también cuando jugaba la versión de Xbox no hombre, esa versión y ese trailer era una joya, bueno mi idea para hacer una casa, yo tengo pensado construir como tipo una casa a la orilla del agua pero bajo tierra, no sé si me explico y que en la orillita de la arena que dé pista hacia el mar no sé si me estoy explicando creo que no pero igual voy a hacerles una idea más o menos de lo que quiero ok, como ya me estoy quedando con hambre entonces vamos a empezar a cocinar toda nuestra carne recuerden que es más óptimo hacerlo así y poner dos hornos para que en cada horno poner una comida diferente y así tener más comida rápida también te vamos a seguir matando aquí y recolectando más animales de hecho me estoy dando cuenta que están saliendo muchos cerdos como ven ya se está haciendo de noche y no queremos eso ahorita porque pues ahí salen los monstruos y pues no queremos eso tampoco los monstruos son fastidiosos al principio así que vamos a construirnos la cama de volada esto es muy fácil son tres de lana tres de madera y la camita y para qué quiero la esta cosa azul la rosita o la flor rosa para la tinta y luego para la tinta creo que no ocupas la mesa de crafteo pero igual te haces la camita la quiero de color azul mi color favorito y a dormir pasamos a la siguiente noche y es cuando vamos a ponernos manos a las obras para construir nuestro hogar les digo quiero construir la casa cerca de la playa o más o menos cerca de la orilla del mar no sé si me estoy explicando pero quiero que todo eso sea como que cristal y que ese cristal dentro o sea todo de acá esté hueco pero no tan grande a lo mejor más o menos mediano pero aquí está el cristal viendo hacia el mar así que es como que voy a tener ahí mi sala o el cuarto o los cofres allí los hornos y todo lo que tenga que ver mi mugrero de casa pero con vista hacia el mar pero ya sea subterráneo bueno subterráneo bajo el mar y a lo mejor una mini casita o algo así construido hacia arriba para ver el mar acá y creo que ya sería una casa normalita o mediana que tenga acceso abajo y ver todo hacia arriba y hacia abajo creo que sería muy bonito creo que nunca lo he hecho en mi vida de que he jugado Minecraft nunca he hecho algo así pero vamos a ver como nos sale yo creo que esta parte del video la voy a cortar en lo que tenga los materiales necesarios para construir todo o lo que ya más o menos tenga aquí armado para construir todo este rollo así que bueno chicos los veo más al ratito ok más o menos va a dar la forma como que de escalera que es lo que estamos buscando ahorita de momento no lo quiero hacer tan profundo pero de una vez vamos a darle la forma de la escalera así creo que no lo vamos a alcanzar pero creo que ya esto es suficiente y creo que incluso me estoy expandiendo demasiado rápido aquí pero creo que ya con esto es suficiente así que de mientras la idea rápida que tengo es hacer esto no tan profundo pero igual vamos a hacerlo así ya después nos podemos expandir más abajo no sé por qué estoy haciendo esto pero es una idea que me surgió un día todavía más o menos quiero expandir todo esto de cristal si bien la casa a lo mejor no va a ser tan bonita como ustedes la van a ver ahorita pero esto es algo rápido que quiero hacer porque me hacía algo de ilusión hacer esto así que vamos a hacerlo lo más rápido que pueda no hay que ponerlo quitarlo porque si no siempre quiero tener una casa no común quiero vivir bajo tierra un poquito y luego ya como quiera expandernos conforme vaya avanzando la serie esto va a ser más que obvio pero esto va a ser un mini bunker así que bueno adelantamos video ah caray que rápido se hizo de noche y nada más he hecho esto ok vamos a dormirnos porque si no y ahí el esqueleto ya me atrevería a desafiar al enderman pero neta na a ver creeper por favor un hachazo que es el que ay wey si me surré no les digo que no quémate 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 arde arde no sé ustedes pero yo soy de las personas que no les gusta que habían estos agujeros por el mundo este por los creepers así que bueno ya lo tapé ok vamos a continuar con esto así que avancemos de nuevo el video pues ahí la llevamos más o menos pero así va a ser más o menos la casa obviamente así con la piedra y con todo así todo feo obviamente no pero es que se me acabó ya todo lo que vendría siendo el carbón y no he ido a minar así que yo creo que en el siguiente capítulo vamos a ir a minar pero bueno esto es lo que tengo más o menos planeado y expandirlo todo hasta allá y todo hasta allá tengo muchas ideas ahorita en la cabeza pero ahorita en el siguiente capítulo les digo vamos a minar vamos a buscar hierro diamante carbón y todo lo que sea necesario y hacernos la armadura probablemente en el siguiente video a lo mejor esto esté más o menos arreglado más o menos bonito y todo mejorcito así que bueno chicos espero que me ayuden y me apoyen muchísimo en esta serie se las digo con todo el cariño del mundo y de verdad ojalá este video tenga al menos al menos 10 likes o al menos 8 likes las personas que vean este video se lo topen por allí porque también esta serie va a depender de la gente que tanto vaya a estar activa que tanto vaya a decir en el chat porque del chat me voy a guiar para de que Zack haz esto una construcción de esto o haz esto en el agua o haz una casita de lana o haz lo que esto pero yo yo quiero que lo hagas ya bueno entonces si me parece interesante la idea o si me parece interesante lo que le agregue a este bunker de aquí pero bueno chicos cuídense mucho nos vemos en un próximo video capítulo de minecraft dejen su bonito like recuerden suscripción y aquí estaré esperándolos para el siguiente capítulo cuídense mucho chicos chau Gracias por ver el video.